Hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándome una vez más. Yo les deseo que tengan un feliz y bendecido martes allí donde quiera que se encuentren. Hoy les quiero compartir tres transformaciones hoy en día. Estuve sacando estos jarrones que yo ya tengo en mi clóset, que ya los han visto en ideas anteriores de años pasados, así es que le estamos dando otra nueva oportunidad. Por eso me gusta guardar esas bases y compartirles ideas a ustedes. Me estuve inspirando en jarrones que estuve viendo en las tiendas, también en otras páginas donde los jarrones están hasta por más de 100 dólares. Y dije yo, Johanna, estos jarrones tú los puedes estar recreando y compartírselos, inspirarlas a todas ustedes con cositas muy económicas, con jarrones que ya tenemos en casa o que ustedes mismas pueden conseguir en la tienda de segunda. Así es que deseo de todo corazón que se puedan inspirar con estas ideas porque yo quedé muy contenta con el resultado. Siempre les digo, tenemos que ponerle mucho amor, mucho empeño y todo nuestro esfuerzo en estar recreando lo que son estas manualidades. Ustedes saben que me he propuesto hacer manualidades para decorar lo que es mi propia casa. Ya les compartí mi cocina con bandejas que estuvimos haciendo, con los canister y cositas que yo he venido haciendo aquí en el canal y se las he compartido a ustedes. Así es que les voy a estar dejando esos videos en la cajita de información o se van directo al canal y ahí van a estar encontrando esas manualidades que ya les he compartido. Y más adelante con estas mismas bases que yo estuve recreando, les voy a compartir la decoración de mi comedor. Así es que no se pueden perder esos videos. Recuerda también que me ayudas mucho dejándome lo que es tu like, déjame tu comentario. También ayúdame por favor compartiendo lo que es este video, el cual yo se los agradezco de todo corazón. Así es que pónganse cómodos y vamos a comenzar con estas transformaciones el día de hoy. ¿Están listas? Vamos a comenzar con nuestra primera transformación. Esta base yo sé que ya me la habían visto anteriormente. Tenemos también lo que es polvo de hornear y estas bolitas de maderas que ya las han visto también en videos anteriores, las vamos a reutilizar. Pintura también en color blanco, una brocha y por supuesto nuestra pistolita con silicona caliente. Estoy utilizando la que es de la marca Gorilla Glue, saben que ya se las he recomendado en videos anteriores. Limpien muy bien lo que es su base. Y lo siguiente que haremos es de empezar a colocar todas estas bolitas. Voy a tratar de buscar el link y dejárselos en la cajita de información ya que el otro lado está totalmente plano de estas bolitas así de madera. Y ya las habían visto también en la manualidad de una bandeja de dos pisos que les compartí aquí en el canal. Así es que ustedes le van a dar la forma que ustedes desean. En este jarrón me estoy inspirando en uno que estuve viendo en Hongos. Ese era totalmente negro, un tamaño más pequeño y el costo tenía de 79 dólares. Así es que me inspiré en este y miren este me va a salir súper económico y el resultado de verdad que me gustó. Estuve dejando más o menos como una pulgada o menos de una pulgada. Luego estuve retirando esas y estuve dejando más espacio ya que quería como que el jarrón se viera un poco diferente. Recuerden que ustedes le van a dar la forma que ustedes desean con estas bolitas de madera. Si no tienen esto yo les recomiendo que utilicen la misma silicona caliente. Yo ya les compartí también creo que hace dos años esta, bueno algo similar la idea con otra base también que teníamos con puro reciclaje. Les voy a buscar ese video y dejárselos también en la cajita de información. Las esferas que yo estuve haciendo fue de pura silicona y aquí me inspire con estas que son de madera. Vamos a comenzar a pintar pero vamos a hacer la mezcla de la pintura y lo que es el polvo de hornear o el baking soda como muchos lo conocen. Yo estuve agregando mucho lo que es el polvo de hornear ya que quería esa consistencia perdón que quedara un poco gruesa o un poco espesa. Porque el jarrón lo queremos un poco antiguo. Así eran los que se miraban en hongos mi gente los que yo estuve viendo todos como muy antiguos como en la pintura como muy áspera. Así es que eso decidí hacer agregar mucho lo que es el polvo de hornear más que la pintura que estuve colocando. Vamos a comenzar a colocar esta mezcla en todo el jarrón. No tengan miedo si se les pueden caer las bolitas. En lo personal solamente se me cayó una pero la volví a pegar porque les repito utilicé el pegamento que es de la marca Gorilla Glue que es buenísimo para pegar entre la madera y el vidrio. De verdad que se los recomiendo siempre se los he dicho aquí en el canal. Pero si deciden hacerlo pues solamente para un ratito pues utilicen la otra silicona que es más económica que esta que ustedes están viendo. Pero esta de verdad que está buenísima también tienen lo que es el pegamento normal que es de esta misma marca. Pero yo no les puedo hablar de mí misma por este pegamento ya que nunca lo he utilizado. Pero si lo he visto lo que es en la tienda Walmart. Y aquí yo ya estuve dejando secar más o menos como una hora lo que fue la primera capa que estuvimos dando. La segunda capa como pueden ver va toda así con la brocha como a toquecitos porque quiero ese terminado que se vea como muy antiguo como bien rústico. Así es que entre la misma pintura vas recreando lo que es todo esto. Así es que les repito no tengan miedo en estarlo haciendo de cómo les vaya a quedar ya que los jarrones que se están viendo últimamente son así. Otra cosa ustedes le pueden dar el color que ustedes desean. Yo estuve utilizando pintura blanca recuerden que ustedes pueden utilizar esa pintura acrílica que ya tienen en casa. Que esa pintura solamente cuesta 50 centavos en Walmart. Esta que yo estuve utilizando solamente me costó 4 dólares pero es un tamaño grande. Estuve pintando los tres jarrones que van a estar viendo. Y también me estuvo sobrando creo que como la mitad de ese frasco. Así es que está súper bueno porque podemos hacer manualidades más adelante. Aquí yo ya lo estuve terminando como pueden ver al siguiente día yo lo estuve pintando con pintura blanca. Que fue la misma que utilicé para pintar mi cómoda y también la mesa que tenemos aquí en el comedor. Así es que esa fue la que estuve dando ya que quiero que me queden totalmente blancos. Pero recuerden que yo estoy reutilizando pues muchas cosas que ustedes pues ya me han visto aquí en videos pasados. Para la siguiente transformación esta base yo ya la he pintado en blanco. Ya la he pintado también en color negro. Y ahora le vamos a estar dando otro estilo. No sé si se recuerdan de esas ideas. Por aquí le voy a estar dejando las imágenes a un lado. Esto lo estuve comprando en Amazon. Es como una base como tipo harina. No recuerdo como se llama mi gente. Pero recuerden checar la cajita de información. Les voy a estar dejando el link. Lo pueden encontrar en Amazon. Está por un precio súper económico. Y ustedes también pueden escoger el color que ustedes desean. Porque este se puede dejar así para crear nosotros mismos lo que son nuestros propios jarrones. Vamos a estar arrancando aquí unos pedacitos. Y vamos a hacer unas tiritas así. Miren yo dejé este plástico en la parte de abajo. Porque vamos a hacer unas tiritas gruesas. Como vamos a decir una pulgada de ancho. Todo depende recuerden el tamaño que ustedes lo quieren hacer. Y aquí le vamos a estar haciendo una agarradera a este jarrón. Primero decidí solamente colocar uno. Ya después dije bueno le vamos a colocar dos. A esto es para darle la forma de la propia agarradera. Lo que es a esta base. Y miren esto se pega solo. Los jarrones que yo he estado viendo. Esto se ve que queda como despegado. Entonces yo me estuve ayudando con el pegamento de el 6000. Creo que así le dicen el 6000. Me estuve ayudando un poquito. Porque no quería que quedara totalmente pegado. Así es que estuve colocando poquito. Si ustedes quieren que esto pues te vaya a durar más tiempo. Déjelo de un día para otro. Yo en este caso no lo hice. Así es que ese lo dejé reposando. Y con este mismo material vamos a estar recreando lo mismo. Pero a esta base le vamos a colocar cuatro. Miren este lo estuve viendo en la tienda que se llama Priority Bar. Creo que así se pronuncia. No estoy muy segura. Y lo estuve viendo. El precio de esa base. No les miento. 79.99. La estuve viendo en el mall. Y se me hizo muy económico. Y me acordé que tenía estas bases. Y por eso les digo. Me estuve inspirando. Me gusta ir a las tiendas. Para inspirarme en este tipo de bases. Que les digo que nosotras mismas podemos estar transformando. Estas yo las estuve dejando un poco gruesas. Tú solamente le puedes poner dos. Hay diferentes estilos. Yo quise hacer con cuatro. Ya que fue la que yo estuve viendo en la tienda. Con cuatro de estas agarraderas a los lados. Nosotros en Honduras a este tipo de bases. Le podemos decir jarras. Le podemos decir cántaros. Cantaritos. Así es que déjenme saber por favor en los comentarios. Como ustedes le llaman a este tipo de bases. Que en Honduras son como muy artesanales. Se utiliza mucho lo que es este estilo típico. Que en lo personal a mi me gusta como se ve. Al igual que la ropa. Me encanta ese estilo de todos esos trajes. Así como típicos bordados. Y yo sé que ustedes pues ya se han dado cuenta. En vestidos también que me han visto. Aquí en videos. Que incluso los pido también por mío de Che In. Que me encanta ese tipo de bordaje. Lo que es en la ropa. Y bueno aquí ven. Como ya se le va dando forma. Lo que es a esta base. Se miren así simplemente con ese blanco. Y esa combinación se ve bonita. Aquí es donde decidí hacer otra. Y colocársela a esta base del otro lado. Esta base era totalmente negra. Y miren con la fibra metálica. Lo estuve limpiando. Y miren como quedó. Así que yo les recomiendo. Si ustedes tienen esas bases ahí. Pintadas con esta pintura en aerosol. Las pueden estar transformando. O encima de esa pintura. Pueden hacer este mismo terminado. Aquí quiero que vean. Que estuve sacando un poco de este pegamento. Del E6000. Pero después lo estuve despegando un poquitito. Porque quería que se viera ese estilo. Así como que no está pegado del todo. Así es que como que está muy viejo. No sé si me entienden. O no sé si ustedes han visto. Este tipo de jarrones en las tiendas. Que yo los he visto. Lo que es en Hongus. Estuve por las tiendas. Con mi amiga Marixa. Y estuve viendo este tipo de jarrón así. Que se ven antiguos. Y se ve esto como que se estuviera como despegado. Así es que por eso yo lo estuve despegando un poquitito. Pero recuerden que ustedes lo pueden dejar pegado totalmente. O dejarlo así. Para que se vea antiguo. Y ahora si comenzamos a pintar. Ya estuve haciendo la misma mezcla de la pintura. Junto con el polvo de hornear. Recuerden que ustedes van a poner la cantidad que ustedes desean. Pero en mi caso. Como quiero que se vea más rústico. Como más antiguo lo que es la base. Decidí agregar una buena cantidad. De lo que es del polvo de hornear. Por eso no les compartí. Porque todo depende de tu como quieres que se vea. Si quieres que se vea como más liso. Como más antiguo que es en mi caso. Por eso estuve agregando mucho lo que es este polvo. Ahora sí. Otra recomendación también. Y esta me la compartió mi hermosa Daniela. Ella dice que utiliza también lo que es la arena. Así es que no lo he tratado. No la encontré en la tienda del Dollar Tree. Porque eso era lo que yo quería recrear. Y por eso quise utilizar el polvo de hornear. Que ya les había compartido una idea también así. En la otra casa donde vivíamos anteriormente. Pero recuerden mi gente. Que ustedes van a hacerlo como ustedes desean. En su casa. Cada quien decora al estilo. Y a la manera que le guste. Y bueno. Ya una vez que lo tenemos así pintado. Pues lo vamos a estar dejando reposar. Esta es la otra base. Algo muy importante. Este dato también. Yo lo estuve haciendo la misma noche. No dejé secar lo que son las agarraderas. Simplemente tuve cuidado. Como pueden ver aquí a los lados. Para que no se fueran a estar moviendo. Ya que yo le estuve agregando un poco. Lo que fue el pegamento del E6000. Y después lo estuve despegando un poco. Porque quiero que se vea como que si son. Como que si se quieren quebrar. No sé si me entienden el estilo. Porque les repito. Así fueron los que yo estuve viendo en la tienda. Pero si ustedes quieren. Déjenlo que se pegue totalmente. Yo lo estuve despegando un poquitito. Y me gustó. Como estuvo quedando lo que son estas bases. Vamos a estar haciendo el mismo paso. Que hice en la primera idea. Dándole con la misma pintura. Aquí pueden ver a toquecitos. Con la misma brocha que estuvimos pintando. Porque quiero que este estilo se vea como más rústico. Y les repito. Más antigua. Y ya una vez que esto está totalmente seco. Vamos a comenzar a pintar. Les repito. Esto yo lo estuve dejando toda la noche. Y toda la tarde. Al siguiente día. Es donde yo comencé a pintar. Y les repito. Que la pintura blanca que utilicé. Es la misma con la que pinté. Mi mesa que tengo. En mi comedor. Perdón. Y también la que tenemos en mi habitación. Es la misma pintura que yo estuve utilizando. Y me gustó como estuvo quedando. Lo que es el terminado de estas bases. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Dios me las bendiga. Las dejo con esas imágenes. Y no se pierdan. También el video. Donde vamos a estar decorando mi comedor. Utilizando lo que son estas bases. Que les acabo de compartir. Dios me les bendiga. Y gracias por todo el amor y cariño. Y no se te olvide por favor. De regalarme tu like. Y de compartir también este video. Y déjame saber cuál de estas bases. Te estuvo gustando más. Y de compartir también este video. Y de compartir también este video.